Desde que MicroSteam está obteniendo nuevas mejoras, MicroSedge también obtiene mejoras pero con la integración de búsquedas, hay mejoras ocultas tras la nueva actualización de Windows 11, el panel de control cada vez tiene los días contados y llegan nuevas opciones de edición de fotos vía OneDrive. ¡Vámonos con esa intro! ¡Y comenzamos! Y antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a Wings Video Converted, el cual es un magnífico programa funcional en Windows 11 con el cual puedes convertir video MP4, HBC, H2.64, Mod, entre muchos otros más. Incluso puedes convertir videos en 4K y HD entre cualquier formato libremente. Además de todo, este es el programa sin duda sensacional que nos permite comprimir videos sin perder calidad, recortar funcional material de videoclips, agregar o personalizar subtítulos. Así es que este magnífico software nos permite tener todo esto a una velocidad de procesamiento de video rápido sin perder la calidad de salida, bastante fácil de operar y lo mejor de todo es que es totalmente free. Así es que los enlaces de Wings Video Converted los voy a estar dejando abajo en la descripción, totalmente compatible con Windows 11 y claro que sí, también con Windows 10. Así es que ya lo sabes, sin duda un magnífico convertidor. Enlaces abajo en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias. Esta sección que la hemos venido denominando como Windows News. Vámonos ya con toda la información porque de primera instancia comenzamos con que MicroStream está obteniendo una nueva característica para el chat personal y Microsoft está trabajando en una nueva función que permitirá encontrar la hora local de los compañeros de trabajo cuando formen parte de la misma organización en MicroStream. Como probablemente lo sepas, la tarjeta de perfil de MicroStream aparece cuando haces clic en un perfil en la aplicación de escritorio y contiene información básica sobre el usuario. Actualmente la tarjeta de perfil de Team solo incluye llamadas telefónicas, correo electrónico y estado de disponibilidad de los usuarios. Como parte de la actualización, Microsoft está agregando la hora local agregada a la tarjeta de perfil del usuario. Esto permitirá a los usuarios colaborar fácilmente con equipos remotos en diferentes zonas horarias. Microsoft está probando la función interna y comenzará a implementarla en usuarios de escritorio web a principios del 2020. Además, Microsoft ya ha comenzado a implementar una nueva función llamada Chat Compartido. El chat compartido que se anunció originalmente en las conferencias Ignite, ahora ya está disponible. Y como sugiere el nombre de la función T-Shark, le permitirá configurar chat y reuniones fuera de las organizaciones y también eliminar un chat personal en Team. Será posible también porque en este momento Microsoft Team no permite eliminar chats, pero puedes ocultar una conversación. Afortunadamente Microsoft ha reconocido los comentarios de los usuarios y va a implementar esta función que permitirá eliminar hilos personales. Por otra parte, Microsoft Edge está obteniendo también funciones básicamente en búsquedas de pestañas y también en la integración de búsquedas, pero con Windows 10. Sí, la función de búsqueda de pestañas de Microsoft Edge, que ha estado en desarrollo durante mucho tiempo, finalmente está en progreso. Aparentemente la nueva característica de Edge está ahora un paso más cerca del lanzamiento oficial y parece que también a su vez la integración de Windows 10 Search está ya en progreso. Y aunque Microsoft aún no lo ha confirmado oficialmente, el desarrollo de la funcionalidad de búsquedas de pestañas basado en Chromium, pues está ahí. Según alguna de las filtraciones, la compañía lo ha habilitado silenciosamente para algunos usuarios y para aquellos que aún no lo sepan, la próxima búsqueda de pestañas de Microsoft Edge se basa en el trabajo realizado anteriormente por la competencia, es decir, por Google Chrome. La función ha estado en desarrollo durante meses y se detectó en las versiones preliminares de Canary de Microsoft Edge en el mes de agosto. La función de pestañas de búsqueda requerirá que los usuarios habiliten una marca experimental desde el menú de Flags. Y bueno, en la última actualización, Microsoft habilitó la función de forma predeterminada, pero solo para algunas personas. Y después de una actualización, el historial de búsquedas de Microsoft Edge ahora ha comenzado a aparecer dentro del cuadro de búsquedas en la barra de tareas de Windows 10. Según Microsoft, esta nueva característica tiene como objetivo traer información del navegador de Microsoft Edge ahí en Windows 10. Si usas el cuadro de búsqueda de Windows 10, ahora puedes usarlo para visitar directamente las pestañas previamente abiertas con el navegador. Así es que Microsoft ha comenzado a aprobar la integración de Windows Edge con algunos usuarios que ejecutan el Edge Canary 88. Y aún no está claro qué tan útil será utilizar esta nueva adición. Así es que ahí lo tendríamos. Y bueno, vamos a entrar ya a todo el entorno a Windows 11 porque sabemos que en esta semana se liberó una compilación para el canal de desarrollo. Más sin embargo, hay varias novedades ocultas con mejoras. Podríamos destacarlo de esta manera. Y es que en efecto, pues si bien sabemos, ya como tal, cuando realizamos el cambio de Windows 10 a Windows 11. En primera instancia, el menú de inicio que estaba alineado en el centro. En segundo, el cambio que estaríamos notando es que se eliminó prácticamente los light teals. Y bueno, los mosaicos en vivo brillantes han sido reemplazados por un panel similar a un lanzador móvil. Y el menú de inicio ahora presenta dos secciones, aplicaciones y recomendaciones. Las aplicaciones aparecen en una lista y el menú no se puede personalizar en lo absoluto. En este momento se puede reorganizar las aplicaciones y desanclarlas. Y bueno, Microsoft es consciente de las limitaciones del menú de inicio. Y bueno, déjame decirte que gracias a la nueva compilación, la Will 22509, se permitirá que los usuarios puedan ya personalizar estas opciones. Así es que prácticamente mostrar más aplicaciones o recomendaciones en el menú de inicio. Y estos cambios se entregarán como parte de la próxima actualización importante que va a llegar en otoño del 2022. Simplemente al hacer clic derecho en cualquier lugar de menú y seleccionar las opciones de configuración, podremos observar las diferentes opciones que se tienen. La primera de ellas nos añade una línea más de espacio para las SACs ancladas. La última hace lo propio con las recomendaciones, quitando el espacio de las aplicaciones. Si bien es una novedad que de primera instancia se celebra. No sabría, obviamente nos habría gustado tener la libertad a la hora de personalizar el menú y que no se trate simplemente de opciones que están estrictas ahí y enmarcadas. Entre las reclamaciones más populares de los usuarios es que en lo que concierne al menú de inicio se encuentra la de poder crear carpetas de aplicaciones y poder utilizarlas en el espacio destinado a las recomendaciones para poder anclarlas. Lo que nos queda claro es que Microsoft nos escucha y se plantearán toda clase de cambios que estén demandando los usuarios. De primera instancia están mejorando poco a poco y se ven los cambios notables ahí en el canal de desarrollo con las compilaciones que vayan lanzando. Porque habría que destacar que Microsoft también ha corregido errores con el menú de inicio. Por ejemplo, se ha corregido un error en el que los iconos de inicio, búsqueda, vistas, tareas de widgets y chats aparecían de una forma extremadamente grande. En la escala que estaban configurados hasta el 125 por ciento. Esto se ha corregido ya y habría que destacar que a otra inquietud por parte de los usuarios. Justamente que lo había destacado en una noticia ya hace unos días es que había mucho problema, mucha controversia al cambiar el navegador predeterminado ahí en Windows 11 que costaba demasiado, que era algo totalmente invasivo por parte de Microsoft que ya no se podía, que siempre nos querían estar vendiendo el navegador de Microsoft Edge. Y bueno, déjame decirte que ahora con esta compilación, la 22509, Microsoft ya escuchó esto. Obviamente todo esto refiriéndome de momento al canal de desarrollo que ahí están estas novedades ocultas que pronto van a llegar. Bueno, prácticamente nos falta un año para que llegue todo esto al canal estable, pero más sin embargo, pues ahora se puede ver que ya no cuesta prácticamente nada elegir un navegador, colocarlo como predeterminado. Pero ya no cuesta absolutamente nada, estaríamos viendo por ejemplo el antes en el canal estable y por ejemplo el después en el canal de desarrollo que ya lo han eliminado, van a eliminar varias opciones. Así que ya están devolviendo esto que con un simple botón podríamos de una forma global colocar un navegador de forma predeterminada que por ahora afecta solo archivos HTML, HTML, pero por ejemplo en el canal estable pues era un tremendo caos. Así es que ya se sabe que con esta última compilación también lo han corregido. Y bueno, por otra parte, otro lado oscuro podríamos llamarlo así o mejora como lo quieras llamar es que en esta última compilación también en la build 22509 se ve como quieren deshacerse poco a poco del panel de control. Si van a eliminar poco a poco el panel de control, ya seguramente le queda unos cuantos años de vida. ¿Por qué? Porque en esta última compilación pues están desplegando más opciones del panel de control directamente ahí a la parte de configuración. Microsoft como he destacado ya está comenzando el despliegue en prácticamente en esta última compilación encontrarás configuraciones avanzadas para compartir en una nueva página en la aplicación de configuración, funciones con la detección de redes, el uso compartido de archivos impresoras y el uso compartido de carpetas publicadas. Ahora aparecerán en una página llamada configuración de uso compartido avanzado como parte de los esfuerzos de migración. Microsoft también ha realizado mejoras adicionales en la página impresoras y escáner ahí en configuración, páginas específicas que ya se están migrando y que están ahí en esto de configuración. Así es que es posible que estos cambios no parezcan enormes, pero realmente son necesarios para eliminar completamente el panel de control ya en un futuro. Así es que le quedan los días contados. Y bueno, ya para rematar llegan nuevas opciones de edición de fotos a OneDrive en la web. Y sí, ahora se amplían las capacidades de edición de fotos en OneDrive, ya que esta era una de las características más solicitadas por los usuarios. Justamente llegaron el día de hoy nuevas capacidades que se están implementando en el servicio en la web. No se incluyen grandes funciones en cuanto a edición de fotos. Básicamente hay tres funciones disponibles, recortes, ajustes y filtros. Recortes nos permite recortar manualmente nuestras fotos o seleccionar dentro de un conjunto de relaciones de aspectos predeterminados. El ajuste nos permite modificar la luz y el color de las fotos utilizando controles deslizantes. Y filtros ofrecen una variedad de estilos que están predefinidos para nuestras fotos. La moda que comenzó con las redes sociales llegó a OneDrive que nos permite agregar efectos a las diversas fotos. También tendremos la opción de añadir elementos a nuestras fotos de OneDrive y esta funcionalidad debería llegar a finales de diciembre. Como siempre el despliegue será progresivo, así que podríamos tener que esperar algunos días hasta que podamos disfrutar de todas estas funciones. Así es que ya estás bien informadito. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Más astutos fuera. Peace out. Chau.